Todos tenemos un cuerpo y lo tenemos que cuidar muy maduras y las que empiezan pues para que por lo menos se puedan corregir de alguna u otra forma así que son pocos los ingredientes vamos a necesitar alcohol de 40 grados medio litro de agua 10 gotitas de limón y la cola de caballo miren que poquitos productos pero lo principal es los beneficios que vamos a tener así que vamos al inicio de una vez vamos a ver este es la cola de caballo para que no lo conocen ahí está esto también les sirve para los riñones les sirve para muchas cosas benéficas para nuestro organismo que se puede hacer de muchas maneras pero esta la vamos a hacer de esta forma y vamos a echarlo acá mientras este ya está pues tierno pero ustedes lo pueden usar también cuando ya está seco lo pueden dejar secar pero lo vamos a hacer de esta manera en este momento vamos a quitar todo estas son es grande por eso le dice por eso viene su nombre registrar así es como queda pero yo la voy a partir un poquito para que nos pueda entrar en el fresquito donde la vamos aquí atrás de una tijerita vamos a cortar de esta forma porque vamos a utilizar cuatro cucharadas de esta hierba buenísima que la tenemos la podemos conseguir fácilmente y estará vamos a partir bien y vamos a empezar con la receta es sencilla lo único que tenemos que tener es paciencia para poder hacer nuestros remedios caseros la constancia como les digo siempre es lo que nos lleva al triunfo ya poder lograr nuestras metas para todo en la vida la constancia es lo mejor así está vamos a ver si nos salen las cuatro cucharadas de acá esta forma de hacerlo es bien sencilla con esto creo que nos salen las cuatro cucharadas vamos a necesitar un recipiente hermético de cristal tiene que ser de cristal por fuerza vamos a medir entonces nuestras cuatro cucharadas las hacen a ras o bien a ras vamos a ponerlas más cortaditas a ver si ustedes pueden cortar más chiquitas vamos a llenar bien llenita la cucharada mire va una estas cuatro cucharadas equivalen a 100 gramos en peso verdad 2 3 ala no me van a creer que salió cabal 4 cucharadas 4 cucharadas esta la vamos a colocar de esta forma un poquito entonces a este le vamos a echar a este poquito le vamos a echar esta cantidad medio litro de alcohol de 40 si no encuentran de 40 pueden poner de 60 que sea un poquito más bajo para poderlo poner aquí está vamos a echar acá todito miren bueno vean ya quedó de esta forma así les tiene que quedar y esto lo van a llevar a ustedes lo vamos a mover un poquito ahí está quedó bien hasta dentro vamos a echar este otro poquito para que no desperdiciar ahí está ahora lo vamos a dejar este macerar lo vamos a dejar en un cuarto en un lugar que sea oscuro y fresco lo vamos a dejar por un mes esto después del mes ustedes ya van a ver lo van a sacar ya esto ha despedido todos los nutrientes todo lo que nos va a servir este tiene mucha vitamina c así que lo dejamos pero como este es un vídeo que les estoy haciendo ahorita vamos a hacerlo como que ya fuera fuera al mes entonces en este momento después del mes ya que esté bien macerado entonces vamos a agregarle vamos a sacar jugo de 10 gotitas de limón miren que sencillo vamos a sacarlo de una vez ya tenemos aquí el limón verde vamos a echarle 10 gotitas 1,2,3,4,5,6,7,8,9 y 10 ahí está 10 gotitas lo vamos a mover bien bueno y aquí en este momento es cuando vamos a agregar lo que es al medio litro de agua le vamos a agregar ya esto por supuesto lo vuelvo a repetir bien macerado después del mes y aquí es como va a quedar aquí miren ya después lo vamos a colar bien que se integre bien saben después de un mes ahí está miren por supuesto les va a salir mucho más verde porque va a tener más tiempo que estuvo tiene que ser el mes para que tenga el efecto que necesitamos aquí está entonces ya con esto ustedes lo van a meter en la refrigeradora y lo van a poner depende como esté su estría si su estría está liviana está como decir rojita pueden echarse una vez al día pero si ya está blanca y está viejita como les expliqué ayer entonces ya se echan dos veces en la mañana y en la noche con un algodoncito se lo dejan bien empapada la parte afectada con la estría y se la dejan por 15 a 20 minutos después de eso se la van a quitar con suficiente agua que sea fría el agua para que les haga el mejor resultado así que ahí está esta vez miren casero pero magnífico así que espero que les sirva empiecen a hacer y me cuentan como les va en este tratamiento que realmente son caseros pero son buenos entonces lo vamos a colar de esta forma ya con todos los nutrientes ahí está miren cabal salió cabal que medida ahí está ay ya se cayó bueno dejámoslo así lo vamos a tapar bueno en este se va a la refrigeradora como ya les había dicho antes y con un algodoncito se lo colocan ya les dije como 15 a 20 minutos se lo dejan y después a quitárselo con agüita así que este a la refri para hasta que se les termine dos veces al día pueden hacérselo y hasta que vean resultados hasta la próxima pues y y y